La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima, ha dispuesto que durante todo el año en el municipio se lleve a cabo la recolección de elementos post-consumo. La Secretaría, en convenio con la entidad ambiental, realizaban anualmente dos jornadas de recolección, pero con la intención que todos estos elementos estén correctamente dispuestos, se tomó esta decisión. Estas jornadas son de gran importancia en el municipio, pues ojalá. Estas entidades que tienen estos convenios realizaran esas jornadas con más periodicidad en el municipio pero lo que se puede disponer dentro de esas campañas normalmente se recoge llantas, llantas, no de bicicleta, de bicicleta todavía no nos autorizan para recibir, pero sí de moto para arriba, de moto carga tampoco porque son muy pequeñas, pero de moto normalita hasta carro, tractomula y todo esto. Bombillos e iluminarias que no estén rotas, ya fundidas, de esas que ya no sirven, los que ya se están cambiando por los ahorradores que comúnmente conocemos, también los pueden traer cables, baterías, pilas, cualquier pila, hasta la pila de un reloj, celulares malos, todo aparato que tenga contacto con la electricidad que necesite ser conectado, juguetes que ya no sirvan tampoco, también se recogen, televisores, es muy importante el tema de los televisores, los computadores, los radios, que no los traigan pero que no estén saqueados, porque muchas personas los abren por dentro, les sacan determinadas cosas, entonces la empresa que se vincula con este proceso no lo reciben porque finalmente ya no es un producto post-consumo porque está saqueado, ¿cierto? También se pueden llevar medicamentos vencidos, tanto de uso animal como los que se utilizan en humanos y se aclara que dentro de esos medicamentos no se reciben agujas o jeringas. Y desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente tomamos la decisión y dijimos, bueno, no esperemos a que lleguen estas campañas y las personas se queden con eso ahí acumulado en las casas, precisamente para evitarles las ganas de que hagan una disposición que no es o de que lo saquen a la cuadra, a la esquina y lo tiren por ahí, ¿cierto? Entonces nos estamos, digamos, quedando la pela coloquialmente y estamos recibiendo constantemente este tipo de cosas. Entonces esa es la invitación a la comunidad, de que no esperen a que se haga la campaña, obviamente cuando llegue la vamos a hacer con todo el municipio y va a ser muchísimo más fuerte, pero si en este momento en sus casas tienen este tipo de cosas, no se queden con ellas guardadas, que no les vaya a dar la tentación de disponerla como no es y traiga la nazarima, que nazarima se les está recibiendo en todo el transcurso del año. Disponer estos elementos, tales como electrodomésticos, de una buena manera ayuda a que el relleno sanitario del municipio tenga más tiempo de vida útil.